Para toda la racita de Austin, Texas No, no puede ser que nada quieras ya conmigo No, no puedo creer que de mi amor nada ha servido Y yo, que puedo hacer más Del corazón no te logré tocar Con mi cariño que hoy dices ya no Cuando mi mundo era contigo Y hoy mi corazón te da el adiós Pasó el olvido No, 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 no Pasó el olvido No, 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 no Pasó el olvido No, no puede ser que nada quieras ya conmigo No puedo creer que de mi amor nada ha servido Y yo que puedo hacer más Si el corazón no te logré tocar Con mi cariño hoy decís ya no Cuando mi mundo era contigo Hoy mi corazón te da el adiós Más duele olvido No, 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 no Más duele olvido No, 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 no Más duele olvido Hoy decís ya no 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 Hoy decís ya no